¡Ay, qué buena pasapona! ¡A la paleta! Se regaron con gotas de sangre Los claveles que ya en las pardenas nacieron Se regaron con gotas de sangre Ni el amor ni un cariño pasaron, murieron Ni el calor que les diera a una madre Ni el calor que les diera a una madre Murieron Los claveles que ya en las pardenas Los claveles que ya en las pardenas nacieron